Bueno, sigo en Vietnam y aunque haya cambiado absolutamente el panorama, porque si os fijáis, la jungla más o menos ha desaparecido y ahora tengo aquí como una especie de semidesierto con arena de playa, solo porque la playa está muy cerca. Pero es curioso como ha cambiado todo el paisaje, en cuestión de unos cuantos kilómetros. Y bueno, continúo la marcha, me esperan 5 días de bicicleta. Y nada, a ver que me depara, pero también está un poco raro. Ayer estuvo cayendo una de la hostia, cifra tormenta así, que va subiendo la intensidad, luego bajando, luego para, luego parece que no va a llover más, pero vuelve a caer fuerte. Hoy estoy, estamos a 6 de octubre, quedan 6 días para hacer un año de vuelta al mundo. Bueno, un añito, ya ves. Parece que fue ayer, cuando me despedí de mis amigos y de mi familia, allí en Plaza de Óscar. Y eso, bueno, va por ellos. Un besico. Un abrazo. Un abrazo.